Ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras, os vengo a una tienda nueva, Bon App. Es una tienda donde venden comida tradicional de Bélgica, venden congelados y frescos. Así que nada. Vamos a entrar y os voy a enseñar todas las cositas, sobre todo la comida preparada típica aquí de Bélgica. Ay, por aquí, mirad. Les digo las cosas que yo he probado, las que no he probado o no. Esto no lo he probado, pero conozco gente que lo ha probado. Y está bastante bueno. Es macarrones con boloñesa, ¿veis? Ya os viene y viene con el queso al lado. 5 euros la ración, también de precio. ¿Veis? Esto es lasaña, una buena ración de lasaña. ¿Veis? Pesa un montón. Pesa 1,2 kg y vale 10 euros. Aquí te pueden salir 3 raciones. Esto también es como lasaña, pero con patata. A ver. Sí. Ah, no, perdón. Esta ya está gratinada. No, me he equivocado. Pensaba que era otra cosa, pero no. Mirad, por aquí. Estos son como macarrones con queso y creo que es bacon lo de encima. Carbonara. Pero es otro tipo de pasta. No es la única pasta que conocemos. Son como tallarines cortados. 4,75. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son ravioles. Esto ya no es de Bélgica. Ahora vamos a ver una cosa bastante desastrosa. Mirad. Estos los he probado. Deliciosos. Raviolis con ricota. Esta salsa está muy buena. No sé de qué es, pero está muy buena. Y lleva queso parmesano y está delicioso. Lo bueno de esta tienda es que hay un sitio donde calentarlo si quieres comer aquí. Y te vale 5 euros la porción. Estos son macarrones con queso. Te valen 5,97. Y estos son como para dos porciones, porque esto pesa 600 gramos. Bueno, ¿se comes mucho o no? Mirad, flipad. La paella. Reíros un poco. Esta creo que no todas son mixtas. ¿Veis? Cuanto más pesa, por supuesto, más vale. Mirad esta. Madre mía. ¿Qué os parece? Me flipa, me flipa verlo, eh. Esta te vale 11 euros. Y pesa 800 gramos. Está carito, eh. Esto normalmente tiene dentro o una salchicha o un embutido. Y es hojaldre. 6 euros y lleva 2. Estos son rollitos de primavera gigantes. No sé qué llevan dentro estos, eh. Y te vale 3,80 y lleva 2. Esto es verdura. No sé si está asada, no tengo ni idea. Albóndigas. Albóndigas de pollo. Esto viene con salsita. Y esto te vale 4 euros. Arroz blanco, 1 euro con 40. Alguna vez he cogido esto yo, eh. Esto. Son como tallarines con pollo. Arroz blanco, pero más grande. Tallarines con... Hay de pescado, hay de pollo, hay de carne, de lo que queráis. Esto. Son albóndigas de pollo con salsa de curry. A 5 euros. Esto os vale 5. Esto ya viene con el arroz. Esto sí que es una porción, ¿veis? Una porción. Y te saldrá a 5 euros. Una currera. Y por ahí, a ver si lo puedo hacer sin que nadie me dé esto. Es por aquí. Ahí es donde sentarte y calentar. Y lo podéis comer ahí. Ay, mirad esto. Esto es carne picada cruda. Carne picada cruda. Con cebolla, con alcaparras, con mostaza. Y esto se lo ponen en el pan. Compran pan y lo untan. Está muy bueno. 2,35. Esto es 100% ternera. Este es también para untar. Es carne cruda, ¿eh? También. Este vale 5 euros. Pero este creo que tiene cerdo ya. Esto os lo enseño luego. Termino por aquí. Aquí hay tallarines. Núdoles, perdón. Núdoles que solo son noodles con algunas salsitas. Esto lo he probado. Está bueno. Este de aquí. Este es pechuga de pollo con piña. Muy bueno. 8 euros. Y lleva una buena cantidad. Es que esta tienda es muy grande. Eso quiero enseñar todo. Aquí hay más noodles. Aquí. Esto no es de Bélgica, ¿eh? O sea, hay cosas de aquí que sí y cosas que no. Esto es puré de patatas. Con stopless. Que es carne. Estoy pabeando, ¿eh? Es carne cocinada con cerveza negra. Buenísimo. Buenísimo. Este es un... No lo veo caro, ¿eh? 6,60 y con puré de patata. ¿Veis? Por aquí venden... Esto creo que es ternera. Esto es una albóndiga gigante. Y dentro lleva un huevo cocido. Esta vale 8, este vale 7. Albóndigas con puré de patata. ¿Veis? Por aquí esto es... Esto es... Volvó. Muy bueno. Esto es pollo desmenuzado. Es una bechamel, pero en lugar de ser bechamel con leche, es bechamel con el caldo de pollo. Y lleva champiñones. Se acompaña con patatas fritas o con puré de patatas. Una señora ración por 6 euros. Está bastante bien. Esta la he probado. Esta. A ver si lo es. Es con salmón. Ah, no. Pensaba que lo era y no. Esto es como un pastel de patata con brócoli. ¿Veis? Y vale 10 euros. Por aquí tenemos... Creo que es carne. Es carne de cerdo, sí. A 6,60. Esto es verdura y patatas asadas con albondiguitas. Esto es patatas gratinadas. A 3 euros. Muy buenas. Las he probado y muy buenas estas. Esto es muy bueno. A 10. También, pero sin puré. Aquí son patatas que ya están... No sé si están cocidas ya estas. 3,90. Creo que sí. Aquí con un tipo de especias. Con otro tipo de especias. Esto nunca lo había visto. Ah, esto es puré de espinaca pone. Esto es puré de zanahoria. Y estos son croquetas de patata. Esto 4 euros. 4 casi. 3. Esto está bastante bien. Esto es el bólogo que hemos visto antes con puré, pero se acompaña con la galletita esta de hojaldre. Y este vale 6,50 euros. Las cositas. ¿Es conejo? Sí. Esto es conejo. Es conejo cocinado con cerveza. Y este vale 12 euros. Tiene una buena ración. Es casi un kilo. Más puré de patatas. Esto es ternera. A ver. Esto es pavo. Esto es pavo con un montón de salsa. ¿Veis? Este te vale 11 euros. Sí. Es pavo. Pavo. Este también. Es que son salsas que yo no conozco. Por eso no os puedo decir. Por aquí tienen verdura hervida y salteada. Zanahorias. Es coliflor. Por aquí es como redondo. Esto. Esto también. Son redondos. A 12 euros. A 11 euros. Mirad. Estos packs me gustan mucho. Mirad. Por ejemplo. Este pack de aquí. Lo voy a sacar. Vale 13 euros. ¿Verdad? Pero lleva 4 panecillos. 4 filetes de pollo. Tomate. Ensalada. Y lleva la salsa. Para tú simplemente lo abres. Metes esto un poquito en el horno. Frías la pechuga. El rebozado este. Cortas el tomate. Y ya tienes tu comida lista. Y no tienes que pensar. Aquí mirad también. Esto ya tienes que cocinar más. Lleva los panecillos. Lleva la verdura. Y lleva la carne. Por aquí. Ahí también. Es como kebab este. ¿Veis? Por ejemplo. Os digo los precios. Perdón. Este por ejemplo. 13,60. Este también. 13,60. Lo mismo. Y este. 12,80. Este por ejemplo de aquí. Es este. Mirad. Lleva pollo. Núdoles. Verdura. Y la salsa. Y te vale 10 euros. Está bien. Está bastante bien. Aquí abajo. Con carne vale 11 euros. Con pollo vale 10. Por aquí tenemos los embutidos y las untaderas. Aquí. Cualquier bocadillo que tú vayas a pedir. Si tú pides un bocadillo de atún. No te van a poner atún. Te van a poner esto. Este. Es de. De cangrejo. Por ejemplo. Este no sé lo que es. Este es de surimi. 3,75. Este es de las gambas con las que se hace. Las croquetas de gamba kill. Del Jarnal Croquet. Pues esto. 4,70. Y mirad que poquito lleva. Esto es para dos bocadillos como mucho. Esto no sé lo que es. Veis. Es que hay cosas que yo no he llegado a consumir nunca. A ver qué tenemos. Este sí que lo conozco. Aunque no lo he probado. Porque suele llevar cerdo este. Este es ensalada de carne. Y esto lleva mayonesa. Este de aquí. Esto es con jamón. Y dice que te lleva 56% de jamón. Pesa un montón. Y vale 4, casi 5 euros. Esto es para untar. Y lleva huevo. Es huevo y mayonesa. 2,60. Este es cóctel de pollo. 2,75. Pues lleva poquita cantidad. Este también. Pero con otro tipo de salsa. De pollo. Este es pollo al curry. Y esto es un montón. Ensalada de pollo pone. Y vale. Esto no lo pone. Pone que vale un kilo. Que lleva un kilo. Ah, 8. Lo acabo de ver. Arda pero gratín. Ah, no. No lo es, creo. Por aquí tienen embutido. Es por ejemplo. Esto que va en tiras. A 5. Este. No sé. No sé qué tipo de embutido será. Este vale 4. Este ya viene en bloque. Voy a enseñar un poquito por aquí. Voy a hacer solo la mitad de la tienda. Porque es que si no es súper largo este. Ya te ensaladas. Mirad qué gracia. Esto es melocotón y el almíbar. Y el melocotón y el almíbar le ponen encima las ensaladas. Estas que os acabo de enseñar. Por ejemplo. Esta creo que lleva atún con mayonesa. Y lo ponen dentro. Lo rellenan. Está muy bueno. Muy bueno. Verdura. Un poquito de ensalada de patata. Huevo cocido. Coliflor. Maíz. Este te vale 6 euros. Está bien. Por ejemplo. Este de aquí. Con picatostes. Lleva pollo debajo. Y te viene la salsita al lado. Y este vale 6. Os quiero enseñar la zona de la sopa. A ver si puedo. Si no otro día ya os enseño lo caliente. Porque es que si no. Quería que vierais aquí. La gastronomía de aquí. Estas son las típicas ensaladas de pasta. A 4 euros. Está bien. Una señora ensalada. Esto es ensalada de pepino. A 4 euros. Esto es ensalada con gambas. Vale a 5. Ensalada de remolacha. Qué rico. Estoy babeando. Cosa mala. La ensalada de patata. Una buena ración. Casi un kilo por 5 euros. Está muy bien. Este. Ensalada de zanahoria. A 5 euros. Estas son las gambitas de las que os hablaba antes. Estas son súper caras. Estas son como una ensaladilla rusa. Una ensaladilla rusa. 2 euros con 75. Una bolita de una cucharada a la boca. ¿Ves? ¿Qué tenemos por aquí? Este es de salmón. O sea, de salmón a 5 euros. Estas con huevo. No vamos a molestar al señor. ¿Veis? Por aquí tienen quesos. Anda, estos. ¡Hala, hala! ¡Queso manchego! Descubrimiento. Mírate esta cuña. Qué pequeñita. Está a 26 euros por kilo. Esto vale 4,50. Este por aquí es como una... Es como una pan pizza, ¿verdad? Sí. Pan pizza. Y te vale 3 euros. ¿Está bien? ¿2,30? Está muy bien. Te vienes aquí. Te lo calientes y te lo zampas. Me ha gustado. Mirad este. Esto es pescado. No sé si será bacalao. 4 euros y lleva su salsa. Como canapés, aceitunas, quesitos. Es bolitas de embutido. 4,40. Así que nada. Ahorradores y ahorradoras. Despilfarradores y despilfarradoras. Dejamos pendiente para la próxima vez la otra parte de esta tienda porque es que me gusta enseñaros todo con mucho detalle. Voy a quedar con las ganas de enseñaros. Mirad. Esto es sopa de espárrago. ¿Veis? Espesita. Voy a cerrar. Y tenéis aquí el vaso para serviros. Y vale 2 euros. Y esta también. Y esta es sopa de tomate con albóndigas. ¿Veis? Y os dan el vasito. Y os dan por aquí la cucharita y la servilleta. Por 2 euros. ¿Cómo lo veis? Contadme. Gracias. 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 Gracias.